Siguiente edificio Y tengo 806 de pasta Voy a tener que pedir un préstamo más grande Se puede crear un mini hospital En esa zona de ahí Pero no es lo más eficiente a la larga Lo malo es que al principio te vas a ir Pelao de pasta Tengo enfermería por lo menos No, si, que eso es grande Como este edificio es más grande A veces se puede poner aquí la enfermería Porque es grande y tal Vamos a tratar a la gente Una farmacia no vendría mal Un váter no vendría mal tampoco Una sala de personal tampoco vendría mal Pero la sala de personal la quiero poner en otro edificio Y no está a comprar Y no tengo, tengo menos 593 de dinero de alguna forma ¿Qué le habéis pagado a la gente por atenderle? ¿Tú qué has hecho? ¿Que le has dado dinero por atenderle? ¿Cómo ha ocurrido esto? La calefacción seguro La tengo súper alta Está por lo menos una temperatura decente Por primera vez en la historia del edificio Lo cual no me lo puedo creer Así que está casi hasta bien puestos los radiadores Sin embargo esto está al mínimo ¿Cómo? ¿Por qué no tengo pasta? ¿Habéis apagado la calefacción? Claro, es lo suyo Como hacían en mi instituto Madita sea Que te podías morir de frío en invierno Que era no No encendamos el radiador hasta ahí Ya a mitad del día Que ya no hace falta Ok, vamos a pedir un préstamo Esto se nos va a la mierda ¿10.000? ¿Suena bien 10.000? 20.000 Ok Pago de interés es 33 Pero bueno, no pasa nada Necesito los cuartos Y ya que estoy Ya que ya no quería pedir un préstamo Pero ya que lo he hecho Vamos a preparar la investigación Y la sala de descanso del personal aquí Fuera de vista Que no se vea Así que lo primero Sala de personal A los pacientes que le den Es la política de este hospital El paciente el último Así que una Vamos a ponerles aquí Una sala de recreo Acojonante Y probablemente La sala de investigación será en este sitio Que tienen que ser grandecitas Vamos a poner la puerta aquí previsiblemente Y poder poner Ventanas desde la sala de investigación A la sala de recreo Para que les dé envidia A los que estén investigando Y sean menos productivos Que quieran estar todo el rato En la sala de recreo Y nunca trabajando Solo voy a poner la televisión Vamos a crear una zona de lectura Con plantas A casco porro Y dos radiadores Y un extinto solamente Esta va a ser la zona del billar Que va a ser cojonuda Y aquí va a estar La zona para ver la televisión Le vamos a poner una planta al lado incluso Y ahora vamos a crear aquí Un semicírculo para el círculo de lectores Círculo de lectura Fabuloso Donde podrán mirarse Unos a otros A lo mejor ponerlo delante de la puerta No ha sido la mejor idea del mundo Y discutir sobre los libros que han estado leyendo Y ponerles plantas en medio A lo mejor esto lo tenía que haber organizado mejor Luego los puedo mover Una planta aquí al lado de la tele Otra planta aquí en la esquina Porque sí Porque las plantas las he puesto mal Y un extintor aquí en medio El protagonista del edificio Y al alrededor Y ahora podía mover esto No voy a poder Da igual El círculo de lectores hay en medio Sin plantas ni polla Las plantas alrededor Es feísima Da igual Fabuloso Completado ¿Qué hacéis los vedeles aquí Que no hay plantas ni hay nada? Y tengo avisos a casco porro Tu equipo ha descubierto Una enfermedad nueva Es catarro atípico Es básicamente En contra del catarro común Pues el poco común Pequeñas partículas de moco en el aire Es la causa Es por respirar El aire de segunda mano Síntomas Mocosidad Estornudos y pulmones descoloridos Los pulmones descoloridos Hay que mirárselo por rayos X Pues no lo se ve Pero vamos Están descoloridos Cura Beber un trago de una medicina Para la tos anormal Que se fabrica en la farmacia Con ingredientes especiales En otras palabras Que desarrolle una farmacia Madita sea Que no tengo desarrollada Creo que farmacia Hay un cliente Otra vez con lo de cliente Hay un enfermo Tío Que podemos utilizar Su vulnerabilidad De que está enfermo Para explotarle Y sacarle todos los cuartos del mundo Vamos a Hacer que se espere un poquito Pero tengo que desarrollar la farmacia ya El problema es que tengo que Plantearme una cosa muy importante Y es ¿Qué hago? Tengo que acostumbrarme a mover El mapa con el botón central Que originalmente no se podía Y tienes que moverlo así Y se mueve mucho más lento Oh no ¿Quién va a ser ahora? A un Sansukai ¿Qui? No puedes poner una I después de una Y No funciona así el lenguaje Eso es impronunciable Te has puesto el nombre Nada más que para hacerte el interesante Para que todo el mundo te vaya a preguntar Oye, ¿tu nombre cómo se pronuncia? Que es un tema que le encanta Y decir Ah, pues se pronuncia así Pero nunca lo hubieras sabido Porque no tengo ni idea Cómo se pronuncia ¿Qui? ¿Qui? Mao Zedong va a venir A ver el hospital Fantástico Ven para acá Quiero curarte Tu problema de apellido Y ponerte uno mejor Porque es definitivamente una enfermedad En este juego podía serlo Voy a tener que poner Un par de farmacias de emergencia Y el caso es que El hueco que hay no es ideal Porque tengo una puerta ahí en medio Voy a tener que dejar aquí Un medio pasillo Para poder Poner máquinas de refrescos Y un par de asientos Pero es antiestético del copón Esta parte de aquí me mata Con una farmacia Supongo que me valdrá Pero va a haber unas cuantas enfermedades Que necesitan farmacias Así que probablemente Le voy a poner dos Así que vamos a hacer Una parejita de farmacias Y esta vez Tendrá una ventana indiscreta A las farmacias Para poderse vigilar De una farmacia a la otra Para tomar notas Y copiar Los Los apuntes de una a la otra Para ver cómo mezclan los medicamentos Una Y copiar La receta Y luego Colarse por la ventana Y modificarle la receta Modificarle las mezclas De las medicinas La una a la otra Y se van a llevar a matar Y van a tener que Probablemente Vamos a tener que desarrollar Una arena o algo así Para que luchen en combate a muerte Una contra la otra Porque solamente puede haber Una enfermera En En farmacia Porque si no Ya digo Se van a Hacer complot Y van a Fastidiar Su momento 1,2,3,4 Bien Me cabe aquí algo Menos mal Si dejo ahí un hueco asqueroso Donde no cabe nada La hemos leado Y vamos a poner aquí otra farmacia Con su extintor Planta papelera Eso es lo de siempre El extintor Esta vez lo voy a poner aquí Solo porque me apetece Y la papelera aquí Para que esta enfermera De aquí Cuando Copie las notas Mirando por la ventana De como mezcla Los Pottinges La otra Pueda tirar las pruebas A la papelera Inmediatamente Y ya está Todo es parte Del malvado plan De Como quiera llamarse La enfermera Que contrataremos ahí Que todavía no Pero por lo menos Tengo la sala de Reposo esta vez Al principio En lugar de al final Lo cual a lo mejor La gente no se va Ni me pide aumentos Cada 5 segundos Y me hace falta Un médico más para acá Aguega plantas Para usarlas como Cucharas soperas No En el otro hospital No contratamos gente Que hacía cucharas soperas Tal vez contraté a uno Es verdad Contraté uno Da igual Esta vez sin embargo Tenemos una estricta política En este hospital De no cucharas soperas Cualquier cuchara sopera Pondremos un guardaespaldas En la puerta Para cacherar a los pacientes Si vienen con cucharas soperas Echarles Por aquí no puede haber Cucharas soperas Están prohibidas Arrogante y engreída ¿Adora a los perros? Hombre Me han dicho que es arrogante y engreída Pero lo de los perros Fíjate ¿Cuánto dinero me pides? Tú me pides más de lo que te ganas Pero Oh Este investigador Está lleno de odio Es perfecto para la investigación A investigar ya Quédate por ahí Pronto te pondré a investigar Porque creo que hacen falta dos ¿O era mejor tener dos médicos ¿O era mejor tener dos médicos investigando? Nada de cucharas soperas No cucharas soperas El de los perros El de los perros me ha gustado Adora a los perros No puede ser mala persona Adora a los perros Ya está vomitando aquí el personal Bedel Un Bedel más Ayuda a la gente con una sonrisa Mal Con mala formación Y poco eficaz Hace buceo ¡Ja! Si hace buceo Por lo menos podemos garantizar Que por lo menos El agua lo ve una vez a la semana Que es el mínimo que pedimos Aquí De lo que se trata de higiene Así que eso es bueno Y me falta una enfermera Porque una ha decidido venirse aquí No Tú tienes tu propio puesto Aquí Tenemos que contratar a las dos marujas Que van a dedicarse a dirigir La farmacia Pasa de contrabando Relojes falsos Se preocupa mucho por su trabajo Relojes falsos Como ya sabemos es bueno Porque cuando inevitablemente Derribemos el edificio O los tres edificios estos Para sacar provecho Para sacar los máximos beneficios posibles Necesitamos Que la gente tenga Pues Muchas cualidades distintas No tiene cuidado Y provoca accidentes Destila whisky Si destila whisky Seguro que sabe hacer potingues Escucha la radio Persona lenta y quisquillosa Estresada y propensa a equivocarse Conduce coches de carreras Esta vez las carreras no nos gustan Juega al golf Eso está Eso está reservado Nada más que para el director del banco El director del banco Que tenemos que ser nosotros Banco Prácticamente esto es un negocio Del hospital Tenemos que tener el típico palo de golf Y colar pelotas de golf En una taza o algo Para hacernos los importantes En realidad no jugamos al golf Pero hacemos como que sí Destila whisky Y aparte es mucho peor que la otra Así que podrá tomar notas En la ventana 300 pavos por el whisky mal destilado Y copiarle las recetas Y eso es bueno siempre Vale, por ahora no tengo Salvo este Ningún Ningún médico Con varias No tengo médicos de reserva Digamos Solo uno Tengo el personal justo y limitado Pero bueno Por ahora la cosa parece que medio funciona Y creo que se me ha olvidado poner bancos aquí Hay que poner bancos a casco porro O no Maosetun Ha venido por fin Hacer como que estáis trabajando Empezar tú Empieza a mover Los ojos del esqueleto o algo Que parezca que está vivo Que parezca que estamos inquietando pacientes Aunque no haya nadie Tú ven a sentarte aquí O tú Bedel Siéntate en la camilla Por Dios Que parezca que tenemos gente a montones Y tenemos Que Mover al esqueleto Los ojos Para que se quede mirando Fijamente al paciente o algo Pero bueno ¿Qué hacéis perdiendo el tiempo? Bedeles, manita Si a lo mejor he contratado demasiado, demasiado pronto Más tratamientos ¿Qué tenemos? Farmacia tenemos ya O sea Farmacia tenemos dos Enfermería con una con cuatro camas por ahora Creo que me vale No va a venir Una masa de clientes exagerada Podríamos empezar a pensar en la inflatoterapia Pero sobre todo pensar Este Edificio es demasiado grande Va a hacer Madre mía Que bien sé colocar habitaciones Vamos a poner aquí una Inflatoterapia Pero tendré que empezar a organizar el espacio Porque va a ser un poco difícil de Organizar Que aquí hay mucho espacio El problema es que No es Con la forma tan libre que tiene Casi me resulta más difícil poner las cosas Supongo que puedo crear un pasillo Que vaya en semicírculo Desde aquí Para acá Para acá Y poner aquí medio cosas Y aquí cosas Ya veremos Pero sobre todo Y lo más importante Vamos a poner un radiador más Os vais a hinchar de calor Ahora de graciaos Una de cada Extintor El radiador lo voy a poner Por aquí Para que me valga Para esta zona también Y la planta Cerca del radiador Para que se marchite Maravilloso todo Y la papelera Para tirar los restos Y supongo que un médico más Porque por qué no ¿Quién tenemos? ¿Quién confiamos Que sea tecnológicamente apto Para manejar la cosa De reventar cabezas? Probablemente tú O sea, ahora mismo Me estás mirando con ojos De perro De perro muerto Y no puedo resistirme Eres literalmente lo peor ¿Quieres reventar carreras? Se tiene coches de carreras ¿Quieres reventar cabezas? Yo creo que sí Probablemente sí Pero este tiene bigote De estos de actor porno Entonces ¿Le gusta el piragüismo? Pues ya está No me digas más El mostacho gana Y vamos a empezar a desarrollar Quietos paraos Tu equipo ha descubierto Una enfermedad nueva Es hemorroides Porque de alguna forma Hemos viajado en el tiempo Y el primer hospital Nunca existió Así que hemorroides Lo hemos descubierto Otra vez más Y hay que beber Agua con limón Para que se te curen Y hacer gárgaras Ante la duda Hay que hacer gárgaras Vamos a ver la investigación Ya Porque no me quedan más ¿Cómo soy pobre otra vez? Es culpa tuya Que te tengo sin hacer nada Que sí Tú, Podwick Estás trabajando en contra nuestra Hemos perdido el juego Se acabó Fin Jeje Hemos ganado La solución Más máquinas de bebidas Y por bebidas Quiero decir KitKat Necesito que venga la gente Venga Comprar ¿Queréis? Tenemos un 2x1 En bebidas mágicas de estas En pociones En pócimas Compra Una y llévate dos Pero tiene que ser Cada una distinta Y aquí hay más posibilidades De que la gente se muera Y no habléis No cotilleéis por la ventana Que os estoy viendo Trabajar Haced como estáis trabajando Limpiar esto Que estáis una porquería Por Dios Marítase Ahora solamente por eso Como no tengo una mierda de dinero Compraré Una planta Y la pondré aquí Ala, ya está No podéis hacer nada Ya está hecho La planta está comprada Menos dinero todavía 855 Venga matasanos Matar gente más rápido Uh, alguien me ha entrado A la enfermería por fin No me lo puedo yo de creer Tu equipo Ha descubierto una enfermedad nueva Es úlcera glástrica Cosas nuevas es bueno Causa El jarabe para la tos A base de whisky De la señora MacGyver Maitasea No sabían que del matrimonio MacGyver Que nunca sabía Que estuvieran casados El que sabía hacer las cosas Era el tío La mujer nada más Que daba el apoyo moral Decía Venga MacGyver Coge Esta Este chicle de mascar Que he mascado yo antes Y se me ha quedado Un empaste en el chicle Pero no pasa nada Y este clip Y hace un rayo láser Mortal Para dominar el mundo Y ahora que le daba las ideas Pero realmente En lo que era hacer Hacer no hacía Síntomas El paciente no tose Pero tampoco tiene Paredes en el estómago Eso es necesario a veces Cura Una enfermera Administra una variada Disolución de sustancias químicas Para revestir el estómago Y para ello Tenemos Contratada A la enfermera Que destila whisky Ella misma Para hacerles una bebida Que básicamente sea la misma Que les causó los problemas Para hacer que todo empeore muchísimo Pero afortunadamente La gente parece que está siendo lista Está viniendo a la primera Nada más Porque les pilla más cerca Tenía que haber puesto Una enfermería delante de la otra Para que pudieran mirarse Por la ventana del lado de la puerta Y agitar el puño Ahí cabreas Mi enfermería es mejor que la tuya No La mía es mejor Pero entonces no podría robarle Las notas estas Así que tampoco pasa nada Y el caso es que ¿Cuánto dinero cuesta La investigación? Por saberlo 5.000 de Lala No sabes Y eso sin contar Los muebles de dentro Que las maquinujas Son grandes e interesantes Y tú dejas de pasearte por fuera A Mao Zedong Por cierto Has ganado peso No nos vamos a engañar Tú antes no estabas así Pero por ahora la cosa Parece que funciona Aunque este sigue mirando a la pared Te hay una consulta vacía ¿Qué haces ahí? Necesito más gente Lanza una campaña publicitaria O algo Di algo por megafonía Que siempre mola Y atrae a los clientes Venga Suele decir cosas Si falta alguien En algún lado Si este tío Se llamara aquí O algo Diría falta un doctor No sé de dónde Y mola No sé la voz que le ponía La tía esa Pero por ahora Estamos en como momento No hay nada que hacer Oh dios Vuelvo a no tener Con estos préstamos Con estos intereses Me voy a morir ¿Cuánto puedo pedir de préstamo máximo? 35.000 Esto va a ser De perdidos al río Yolo Luego tendré que pagar Me van a sacar hasta el último centavo A ver de falta No Está mirando a Mao Zedong Y no tenemos preparada la investigación Rápido Ala de investigación Vamos a estrenarla Mao Zedong podrá romper una botella O algo en la puerta Para bautizar El ala de investigación Que parezca que estamos con las nuevas tecnologías Y eso Mira Una máquina con colorines y tal Vamos a poner Porque aquí voy a poner a dos Voy a poner dos archivadores Dos escritorios Una papelera Por la cual se tendrán que pelear Y dos plantas Y un radiador Puede que dos Y un extintor Y ya Y ahora Ponemos eso ahí Importante la papelera La papelera En medio Para si se tenga que pelear por ella No puedo poner ¿Por qué la papelera está como en un cuadrado medio raro? Creo que ¡Ah! Nada Se cancela la investigación Nadie puede investigar aquí La he fastidiado poniendo la planta O la papelera Y aquí dos ventanas de forma aleatoria La máquina aquí Que no estorbe demasiado Vamos a medir las cosas bien Ahí hay un cuadrón No se puede poner nada Aquí Ahora es cuando Y la papelera en medio Para que se tengan que pelear O tirar en plan baloncesto los papeles Y los archivadores Y los archivadores los puedo poner aquí Un poco separados Uno ahí Y otro ahí Solo porque sí Y un par de plantas por aquí Por hacer bonito Y el extintor Un radiador por aqua Otro por aqua Y fantástico La gente a lo mejor hasta no pasa frío Mía Como le gusta la zona de lectura Creo que se han sentado dos en el mismo sitio Y se han fusionado Donde antes había dos doctores Ahora es uno nada más War Ah no Creo que ha hecho la animación dos veces Fabuloso ¿Quiénes son investigados aquí? Ya puedes investigar Hínchate a investigar Investiga lo que quieras Tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva Es descomposición Descomposición Intestinal seguro Causa Comer pizza Que se había encontrado debajo de la cocina Siempre es un mal consejo Por lo menos Soplarle Si coges pizza Que se te ha metido debajo de la cocina O algo Tienes que soplarle primero Y quitar los pelos Y todas esas cosas Que siempre se quedan Que da igual lo limpia que tengas en la cocina Si te cae algo el suelo Lo coges y tiene pelos Que dices ¿Dónde han salido estos pelos? Pero siempre tiene pelos Y pelusilla Y cosas Síntomas Ah seguro te los puedes imaginar Efectivamente Ir al váter Y no salir en 10 años Hablando de váteres ¿Ya sabía yo que me faltaba algo? No tengo váter en todo el hospital Cura Una mezcla de sustancias viscosas Preparada en la farmacia Efectivamente Más whisky Ante la duda whisky Le estamos dando whisky destilado a todo el mundo Estás mal Oh claro La gente quiere ir al baño Nos ha jodido Esto Señoras y señores Con todos ustedes Por fin Vamos a poner aseos En esta movida ¿Dónde los voy a poner? Los ponemos como atracción central De aquí Vamos a suponer que tenemos aquí un pasillete De dos cuadrados Así que Y aquí quiero poner reinflatoterapia Así que Un, dos, tres, cuatro Un, dos ¿Qué estoy contando? Un, dos Un, dos, tres, cuatro Aquí Vamos a poner unos váteres No muy grandes Que se pican Un, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco No sé cuánto tamaño tendrá el resto de áreas en este hospital Pero vamos a arriesgarnos Vamos a hacer uno de grande más Seguro que la he fastidiado completamente por eso Ponemos aquí una puerta Podemos poner siempre un montón de ventanas La gente necesita saber Lo que pasa dentro de los lavabos Siempre, siempre, siempre Y vamos a comprar ahora sí Eh, que por fin podéis ir al váter No te lo, no lo creéis ¿A que no? Yo tampoco Un radiador Y aseos a montones Y cuatro lavabos Aquí Que siempre queda bien nada más entrar Y ahora vamos a ponerlo ¿Cómo lo ponemos esta vez? Vamos a ponerlo así en filas Para que Para no bloquear las ventanas Básicamente Es mi idea detrás de este diseño Me caben otras tres ahí Esto aún se puede meter más aseos Fantástico Ahora sí El espectáculo de los aseos Puede comenzar Y aquí un radiador Para que caguen calenticos Maravilloso O sea, parece una postal El tamaño justo además Para visitar tu hospital Mao Setun declaró Que hospital tan eficaz La próxima vez Que esté gravemente enfermo Llevadme aquí Eso es porque ha recibido noticias De que por fin tenemos cuarto de baño Eso no lo dice Antes de que tengamos cuarto de baño Vamos, no tiene huevos Y voy a venir aquí Al sitio este sin cuarto de baño 2000 de pasta Nos lo podéis haber dado Un poquito antes Y vamos a construir Otra inflatoterapia Solamente porque podemos Y el caso es que He desarrollado la investigación Y no he investigado nada Soy consciente Ventanas Que la gente pueda mirar Como se revientan cabezas Que eso es bueno Reventemos cabezas Todos juntos Con público Redador No me hace falta esta vez Un extintor Sin embargo siempre Una plantica siempre Y para dejar los restos De la gente Al lado de la ventana Que todo el mundo lo pueda ver La papelera Yo equipo ha descubierto Una enfermedad nueva Paciente cabezudo Había construido dos inflatoterapias Sin saber pa' qué todavía Guay Causa Oler queso Con mo Como siempre Que te tira pa' atrás el olor Y reventar cabezas Reventar cabezas es bueno Necesito un médico más No me vendría mal A quien tenemos por ahí Que quiera reventar cabezas Le encanta montar en tren No veo la relación Investiga para el ayuntamiento De eso nada espías No queremos Hace buceo Buceo no tiene nada que ver Con las cabezas Trabaja fatal Es un estorbo Pone Fuliosos enfermos Rociándolos con desodorante No queremos que huela Desodorante en donde las cabezas El olor de la materia gris Desparramada por todas partes Supongo que sea más que suficiente Le gusta el tren Así que le gusta reventar cabezas Por Por la antonomasia Tú ponte por ahí No sé dónde Falta sitio Pero sé que me falta un médico Míralo ahí Tú No reventarás cabezas Como te gustan los trenes Ponte a tratar los Problemas de los pacientes Que tocan a las plantas Y la planta se marchita Y mientras tanto ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué me falta? Aparte de asientos Y sobre todo máquinas de refresco Hay que sacar beneficios de alguna forma Y hace falta KitKat en vena para todo el mundo Un whisky Y para que baje Pa' que entre bien un KitKat Si está claro El departamento de investigación Ha mejorado De vez en cuando mejoran máquinas He curado 12 pacientes De un total de 40 Traeamos un ritmo A vamos A toda máquina Santa madre de Dios Somos lo mejor Y cada vez más endeudados Como esto Ya no puedo pedir más préstamo Si esto baja Me quiebro Y muero forever Hace falta más clientes Hace falta investigar Y tenía un investigador más Que no sé dónde se ha metido Esperar Vamos a ver los menús Que para algo están ¿Quién Es investigador Kinsill ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haces de psiquiatra? Mierda Es psiquiatra e investigador ¿Tengo algún investigador No psiquiatra? Kinsill ¿Sabes qué? Lo que te pires Ven ¿Dónde estás? Con papi A investigar Puedo coger otro loquero Cuando quiera Te crees muy especial Pero vamos Eres uno más No eras tan importante Vale Eres importante Profesor de costura Fantástico Investiga formas de hacer costura ¿Tú quién eres? ¿Tú qué? Aquí falta gente ¿Warklife? ¿Odwick? ¿Dónde está Kinsley o como se llamara? Hace frío aquí Porque tengo radiadores En todas las esquinas ¿Dónde está el loquero? Espero que por propia voluntad Se vuelva loquería ¿Está ahí? Pero si te cogí Y te llevé al otro lado ¿Dónde está entonces El otro loquero De descanso? Necesito ver mejor La sala de descanso No tengo vista ahí Me falta un loquero Ahora el que estaba aquí Se ha venido aquí ¿Dónde está el otro loquero? ¿Está pasando consulta normal? Le despido forever ¿Qué hace un investigador aquí? ¿Por qué tengo tantos investigadores? De repente Maldita sea Está reventando Que a veces seguro Eres tú No No sé dónde se ha ido Mi otro loquero Pero bueno Esperemos que la gente Este razonablemente sana Aunque sabemos que no Están todos locos Pero da igual Viniendo de este hospital ¿Qué se esperan? Tu equipo Ha descubierto una enfermedad nueva Es sonolencia También con investigación Investigan cosas Y se me ha olvidado Pueden hacer las investigaciones Ahora las haré Cáusula Una glándula Glándula del sueño Hiperactiva En el paladar ¿Qué hace una glándula Del sueño en el paladar? No lo sabemos Síntomas Deseo imperioso De echarse una cabezadita En cualquier parte Eso no es sonolencia Bueno, sí es sonolencia Cura Una enfermera Administra una Elevada dosis De un poderoso estimulante En otras palabras Efectivamente Whisky Siempre Whisky ¿Dónde está La que destila Whisky? Que no descanses Tienes que destilar Whisky 24 horas al día Nos hace falta más Whisky aquí Tenemos enfermos a montones Hay que administrar Más Whisky a todos La solución a todos los problemas Está siendo Whisky Que generalmente Suele ser así ¿Cómo sigue estando frío Madre mía, estoy en la quiebra Tengo menos 30.000 No debes tener menos de 10.000 En el banco Y actualmente tienes menos 30.000 Se supone que tenía que haber perdido Pero da igual Aunque no tengo menos 30 Tengo deudas del copón Pero todavía estoy impositivo en mano O sea que eso vale, ¿no? 40 personas Aún no he curado ni a la mitad Has investigado material de cosas al 100% La gente está investigando cosas sin fun y fa Necesito esto de aquí Se terminó el primer año Tengo el mismo dinero que mis contrincantes Pero en negativo O sea que bien Pero vamos Mi hospital es lo máximo Vale más que todos juntos Y tengo 25 bistantes y el otro 0 Porque esto no funciona Y si no estaría usando más chetos que nada Pero mira, técnicamente He hecho más que la media Tengo más sueldo que todos los demás Es lo único que importa El Ministerio de Sanidad Quisiera aprovechar esta oportunidad Para felicitarte por el impresionante valor Que ha alcanzado tu hospital Aunque estés endeudado Vamos Todas tus viviendas y todo Tu hospital no cura con eficacia A los pacientes que lo necesitan Préstate más atención a las curaciones ¿Qué atención? Pero si no se ha muerto nadie esta vez Todavía No me quite el dinero que lo necesito Ha ganado este premio Como reconocimiento al bajo índice de fallecimientos No ha muerto nadie Y Mi más sincera felicitación Es que el año pasado El número de curaciones fue superior a No murió nadie O sea que esto por huevos O sea que bien Somos los más mejores Básicamente Oh Dios, dinero Querido dinero Esto es importante Vamos a bajar el préstamo Que si no nos Nos inflan los intereses Antes eran 33 Teniendo mucho más préstamo pedido Son unos desgraciados Nada más que quieren los cuartos Los celebraremos poniendo bancos aquí Mira Ya podéis sentaros Para tomar vuestro whisky ¿Qué os parece? No tenéis que ir a hacer el botellón a las calles Os proporcionamos el whisky aquí mismo De hecho Dos máquinas de whisky Lo vamos a Vender en máquinas de KitKat Camuflado como KitKat Hemos probado todos nuestros diagnosticadores Con los pacientes Y aún no estamos seguros De lo que tiene Hay un 87% De posibilidades De que hayamos descubierto Qué tipo de lengua caída Aparece el paciente ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Lengua caída? Perdona Pero esa Enfermedad No sabía que la Teníamos Y sí Pero 87% Intenta una curación posible Pero espérate un momento Es que habéis investigado Lengua caída Y no me lo habéis dicho Me cago en La han investigado Laringología Rápido Esto es importante Es una nueva sala Vamos a ver Un, dos cuadrados Vamos a poner una Laringología aquí Espero que me quepan Luego otra sala al lado Pero esto es nuevo Es para cortar lenguas Espero que Espero que no vaya a tomarse Una bebida Porque definitivamente No va a ser la solución Oh Esta es la buena Esta es la grande Esta es la gorda Tu equipo Ha descubierto Una nueva enfermedad Es Arguiñanitis Que es el equipo de traducción Haciendo su trabajo Guay Causa Ver la televisión Durante el día Síntomas Tener la ilusión De presentar En la tele Un programa de cocina ¿Os acordáis De la cocina De Carlos Arguiñano? Ya no está En ninguna televisión ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene? 107 años ya Carlos Arguiñano Si estaba en todos lados A todas horas Era ridículo Pero acojonante Es buenísimo A mí me encanta Particularmente Rico rico Y con fundamento Y ponle perejil a todo Igual que aquí le ponemos whisky a todo Pues perejil Pero whisky es mejor No nos vamos a engañar Cura Un psiquiatra experto Debe convencer al paciente Que vende su televisor Y se compre una radio Y entonces Se creerá que es un locutor deportivo O algo Si no hay salida Si la gente está loca Está loca Si no hay nada que hacer Son todos casos perdidos El caso es que Tú eres el de la lengua larga Que así como si lo viera Te vas a tomar un whisky Y a esta vez El whisky no era la clave Y se me ha olvidado poner Cosas aquí Tenemos a uno para cortar lenguas Eso quiere decir que tiene que haber demanda Vamos a poner cosas Rápidamente Planta Radiador esta vez también Supongo que el extintor aquí está bien Una papelera para tirar las lenguas Un radiador por ahí Y una planta Que no podemos ver Pero está ahí Y el caso es que Aquí tengo cuadra Oh si Aquí me cabe otra Aquí puedo hacer cuatro Cuatro salas Más o menos en medio Y aquí otra fila O sea que tengo hueco Míralo El de la lengua ha sabido venir Hacia donde tenía que venir En lugar a tomarse un whisky Aunque a lo mejor el whisky se lo tomó también Pero el whisky mal no lo va a sentar Bueno tal vez Sabiendo quién lo destila Pero vamos Creo que me faltan doctores Tienen que estar la mitad descansando ¿Quién quiere unirse? Le gusta hacer surf Me vale Por ahora la cosa parece que va viento en popa No tenemos cola No tenemos gente esperando Y el dinero he podido devolver un poco Así que bien Lo malo es que necesitaría otra laringología Luego No hay tantos pacientes Con Con la lengua Loca Por intentar A lo mejor Atrapar moscas con la lengua Que nadie sabe por qué Les ha dado esa manía Pero da igual Hay gente que se que Carlos Arguiñano No estamos para Para Dudar del por qué Solamente estamos para Operar a la gente Y cobrarles Cuantiosas sumas por ello Creo que lo hemos cobrado 1200 a la lengua O algo así ridículo Veamos Porque ahora sí Vamos a hacer la investigación Podemos Ver Podemos Ponerles prioridades a los investigadores Para que investiguen Para que mejoren Los instrumentos Para que las probabilidades De que la gente no se muera Sea más alta O las medicinas O mejoras Especialización Ni idea de que servía Pero cada vez que llegaba Una cosa al máximo Te daban algo Por ahora está todo al 25% Creo que tenemos que mejorar el whisky Honestamente Creo que necesitamos Bajarle un 5% a todo Y centrarnos Casi exclusivamente En el whisky Creo que necesitamos Que nuestro whisky Sea el mejor whisky De toda la región Y que venga la gente A catar el whisky Dando igual Si están enfermos o no Así que en nuestro hospital No vale en cucharas No aceptamos cucharas soperas Y definitivamente No aceptamos Whisky de mala calidad Aunque La enfermera Lo hace en su propia bañera O lo que sea Pero el whisky Es importante Que tenga fama Whisky con especias De Carlos Arguiñano El mejor whisky De toda la región Que venga la gente A visitarlo nada más Y fastidia la competencia Hemos probado Todos nuestros diagnosticadores Con este paciente Por reto Cuando ya no se pueden Investigar más cosas De cierto apartado Dejan ese porcentaje libre Digamos Automáticamente Y no te dicen nada O sea que hay que estar atento Hemos probado Todos nuestros diagnosticadores Con este paciente Y aún no sabemos Lo que tiene Hay un 84% De que hayamos descubierto Qué tipo de lengua caída Padece No sabes Qué tipo Tú dale whisky Opción dale whisky Qué tipo de lengua caída Si no hay nada más que una Cogemos la lengua del tío Catacroker Se la cortamos Y ya está El tipo de lengua Que tengan Es irrelevante Para nosotros Tú lo cortas Y ya está A cortar lenguas ¿Quién está cortando lenguas? Barsil Que eres Funcionario de la hostia Ahí con cochazo Cobras 255 ¿Quién ha probado eso? Por cierto Nadie me ha pedido Un aumento de sueldo Lo cual es más sorprendente Que nada No lo entiendo Puede que mi paciente Esté medio bien hecho Que cortéis la lengua Tú corta Empieza a venir la gente Con lengua caída A montones Que cortéis lenguas A cascoporro O sea Pero A quien sea Tú tienes lengua caída No ¿Qué más da? A cortar la lengua Y mientras tanto Bebe vino Mala formación Wow Toca el violín Es el tío más listo Es Es Einstein Vamos a contratar a Einstein Para que me riegue las plantas Y limpie el vómito de la gente Fabuloso Me parece una buena forma De organizar esto ¿Tú qué haces? Ay, jam ¿Qué haces mirando las musarañas? ¿Quieres cortar lenguas? No te preocupes Vas a cortar lenguas Mira ¿Dónde están? Laringología A cortar lenguas ¿Por qué soy tan pobre? Deberías pedir un préstamo Dice No que me hablan Si el problema Tengo por pedir tantos préstamos Estamos acabados Pero me gustaría mucho Crear Un miembro de personal Ameaza con Dimitris Ya empiezan Seguro que es Paihan Que no está haciendo nada Paihan A trabajar No puedes tener frío ¿Es que habéis vuelto A pagar la calefacción? Moriros de calor Esto no va a ser bueno Para el presupuesto Moriros de calor Pero no tanto Solo un poco Pero bastante Pero no tanto Espera Y aún así Espera Ah, Paihan No, no corras Que ahora vas a cortar lenguas Ya verás si vas a cortar lenguas Vas a trabajar quieras o no Meta sea Está aquí Y mirad todos como corta lenguas Que todo el mundo lo sepa Que todo el mundo vea Como se cortan las lenguas Y el siguiente Podéis ser vosotros Si no pagáis O vamos a cortar la lengua Aunque no la necesitéis A poner otro radiador Aquí que la gente Se muera de calor Madrita sea Pero esta vez Pondremos Las cosas un poco distintas Eso ahí La planta aquí Aquí la papelera No sé por qué Paihan ¿Dónde estás? Ven aquí Paihan Que no estás haciendo nada A cortar lenguas Venga No pierdas el tiempo Estás aquí costándome cuartos ¿Y quién quería dimitir? No me han puesto Lo de la subida de sueldo He pagado a alguien Y no me he dado cuenta Era Paihan Paihan Uy Invisibilitis Por fin ha llegado ¿Dónde está el hombre invisible? Que siempre me molan de ver Uy Reventar cabezas 89% De que Alguien se nos muera ¿Dónde está? Aquí está Sigámosle la pista Su departamento de investigación Ha mejorado algo Casi nunca voy a poder ver A este tío Lo que me diga Porque me lo dice muy rápido Vamos a ver si se muere Este tío o no Y vamos a ver El primer paso Tendrá que echarlo A cara o cruz A qué departamento De medicina decide entrar Si decide entrar Al bueno o al malo Si decide entrar A la farmacia de verdad O a la farmacia Que tenemos de pega Que en realidad Es una destilería De whisky camuflada Está fumando un puro No sabes que eso no se puede Un edificio público además De verdad Por favor Si es que te mereces morirte Mira eso es un puro Es un cigar Pero es muy grande Si es que te mereces morirte Venga Oh He elegido la buena Espera es la buena Si habéis cambiado el sitio Para inquietar al personal Ah es la buena No se va a morir esta vez Es Cosmith Venga Ponte a hacer whisky Que no podemos perder el tiempo La gente nos pide whisky Se morirá Se morirá 1400 pavos Por whisky Que le ha tenido que pasar esta Porque esta es la que hace whisky Y el cortador lo han mejorado Por cierto Eventualmente las máquinas estas La de explotar cabezas Y el cortador De lenguas Me faltan médicos Están todos descansando O algo Se van a tener que Se van a estropear a veces Y vas a tener que darle aquí Para enviar a alguien a repararlos De vez en cuando es bueno Hacerles mantenimiento Y claro Cuando tienes un hospital grandísimo Pues empieza a ser cansino Que las máquinas empiezan a estropearse A casco porro Por eso sirven las mejoras De los objetos De las máquinas Hemos probado Bla 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 Que le cortéis la lengua Y luego le deis un poco de whisky Cortar lenguas No os quiero ver cortando lenguas ya Pero bueno Como de progreso vamos Se está alargando esto Una barbarie Hemos curado ya A 30 personas Maravilloso Así que eso es bueno Celebremoslo cortando Unas cuantas lenguas El edificio este es demasiado grande Para las Para las habitaciones Que me dejan poner Para las Cosas que puedo hacer Porque salvo que ponga Tenía que haber Si hubiera puesto aquí un retrete Tendría que haber puesto aquí Un par de De zonas de De psiquiatría o algo Y poner otro baño aquí A lo mejor Hubiera estado mejor organizado Porque aquí No tengo nadie No tengo Tú Van Wyn Te pago Pero a la vez A tu casa Cobras 60 nada más No pasa nada Si cobraba más Te vas a tu casa